No se pierdan las películas de Tecate Films, no se las pierdan, el canal lo encuentras como Tecate, como cerveza, Films como película, ahí están muchos títulos, busca Tecate Films, en caso de que no lo encuentres por el nombre, busca títulos como Mi Hijo No Tiene Precio, La Mafia No Perdona, Los Fugitivos, hay muchísimas películas en ese canal, búscalas, también tenemos de terror, búscalas y apóyanos ahí mirando las películas, que las hacemos con mucho esfuerzo, con mucho cariño, le ponemos todo lo que más podemos, busca nuestras películas allí por favor, en este tu canal, en este tu canal de YouTube, busca las películas amigos y amigas, ahí están todas las películas, búscalas y pues diviértete que ya que para eso se hicieron, ¿verdad? Para eso las hicimos, no crees que para nada más, búscalas aquí en este tu canal No, no crees que para nada más, búscalas aquí en este canal, 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 b